¿Quién es la gente? Escúcheme señor, mucho gusto, soy el patrullero Quiñones, funcionario del GAULE de la Policía Nacional. Es tan amable, me permite su nombre completo y su número de cédula. Señor Martínez Díaz, el día de hoy usted está siendo capturado por el GAULE de la Policía Nacional en flagrancia por el delito de secuestro extorsivo. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga pueda ser utilizado en su contra. Tiene derecho a informar a una persona o familia de su captura. Tiene derecho a un abogado. Si no tiene para el mismo el Estado, le solicitará un abogado oficio. ¿Comprendió su derecho, señor Martín? Gracias. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.